Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Gente de Opiniones. Hoy es jueves y tenemos un tema muy importante que abordar, por eso contamos con la presencia del señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara. Buenas noches Ministro, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. El tema de seguridad pública, el tema de la aplicación de la justicia, obviamente es uno de los temas más sensibles para la población. Entendemos que como una de las primeras acciones a su llegada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se elaboró un diagnóstico que identifica un mapa, digamos, de dónde hay más presencia, dónde hay menos presencia de acciones delincuenciales. ¿Qué hallazgos arroja este diagnóstico, Ministro? Bueno, este es un diagnóstico que estamos realizando en el Ministerio que servía de base para el plan de algunas acciones que vamos a realizar en algunos municipios que ya los tenemos ubicados, bueno, muy ubicados. tenemos una percepción de la inseguridad en este país que no hay rincón, hablo de la percepción, no hay rincón de este país en el cual no sea violento. Pero cuando uno comienza a revisar los datos, comienza a profundizar un poco más, nos damos cuenta que tenemos otra realidad, sin querer esconder que tenemos una situación compleja, difícil, porque eso es cierto. Hemos estado revisando los homicidios que se cometen en el país en los cinco años del gobierno anterior y en los días que lleva este año, ¿verdad? Este año. Y tenemos como resultados lo siguiente. Hay 71 municipios en este país, en los cuales desde el mes de enero, primero de enero, último día de junio de este año, hemos tenido cero homicidios, 71 municipios. Esto quiere decir que no es cierto que en todo el país la situación sea complicada y difícil, materialmente hablando. Sí, porque de repente la percepción que la ciudadanía tiene a partir de lo que ve, digamos, de lo que se muestra, sobre todo en los medios de comunicación, es esa percepción generalizada. Sí, sí. Y entonces, al seguir profundizando, encontramos que hay 46 municipios en los cuales se ha cometido un tan solo homicidio. Uno, ¿verdad? Pero de aquí, esto ya la sumatoria son 117. O sea, de que podemos decir que hay 117 municipios en los cuales prácticamente casi no han habido homicidios. Hay municipios que se han cometido dos homicidios nomás, en el mismo periodo de tiempo, enero, junio. O sea, en medio año, era medio año. Son 25 y en 49 municipios se han cometido entre 3 y 6 homicidios. La sumatoria de todo esto, de estos municipios en los cuales no se ha cometido ninguno, donde se ha cometido uno, donde se ha cometido de 3 a 6 municipios, suman 191 municipios. Estamos hablando de más de la mitad de los municipios del país. Más de la mitad, correcto, más de la mitad. Sería, digamos, bastante largo incluso entretenernos en la población, en el territorio, porque hemos hecho todos esos cruces. Eso quiere decir que en 191 municipios de este país, ya sumándolo todo, incluso hasta los 71, donde no hemos tenido cero homicidios. Pero si le quitamos a 191, los 71, pues nos va a caer 121. Quiere decir que en 121 municipios se han cometido el 17.46% de los homicidios. Ni el 20%. Luego pasamos a una franja más compleja. Y es que entre 7 y 14 homicidios se han cometido en 40 municipios. Y de 15 a 24 homicidios en 12 municipios. Esto nos da un total de 52 municipios, en los cuales se han cometido cerca del 34% de todos los homicidios. Fíjate, en 52. Pero aquí viene después la franja más compleja, la más difícil. La crítica. La crítica. En los municipios en los cuales se comete entre 25 hacia arriba, ¿verdad? Son 19 municipios. En estos 19 municipios se ha cometido, en los seis meses que estamos analizando, el 48% de todos los homicidios. Ahora, ¿qué lectura podemos hacer de este comportamiento, ministro, en el sentido de, sobre todo poniéndolo frente a lo que hablábamos al principio, de que la ciudadanía, a partir de lo que ve en los medios de comunicación, tiene la percepción de que no se puede mover uno de un lugar a otro porque en todos lados está igual. Sí, no, no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Y entonces cuando uno, lástima no traje el mapa, el mapa de El Salvador, ¿verdad? Que ahí está bien puntualizado. Nosotros a este mapa le hemos cruzado el mapa de la pobreza en el país. Y por supuesto que no coincide, ¿verdad? No coincide. ¿En qué sentido? De que los municipios que tienen más dificultad en pobreza, no es cierto que sean los más violentos. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque pobreza no es igual ni a violencia ni a delincuencia, ¿verdad? Claro, nosotros hemos agarrado el homicidio como uno de los delitos más graves, ¿verdad? Claro. No quiere decir que no hay ningún acto violento, pues, eso es así. Entonces, le hemos cruzado también el mapa de la presencia del Estado. Es decir, cómo está el Estado en cada uno de estos municipios. Cómo están las escuelas, cómo están en materia de salud, cómo están las calles, etcétera, etcétera. Eso también lo hemos mapeado. Y le hemos pasado y le hemos cruzado también el mapa de la cooperación. Es decir, ¿dónde está la cooperación? La cooperación. Además de eso, el mapa de organizaciones, ¿verdad? Este, pandilleriles también, lo hemos cruzado. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya prácticamente obteniendo un mapa, ¿verdad? Este, ya más, digamos, más objetivo de la realidad delincuencial en el país. Esto es importante porque uno tiene que, para definir una buena política acertada, tiene que hacerla sobre bases objetivas, sobre estudios, ¿verdad? Porque hemos venido actuando en el pasado de manera reactiva, reactiva, ¿verdad? Reaccionando a lo que pasa todos los días. Claro que hay que reaccionar a lo que pasa todos los días, no quiere decir que uno debe dormirse tampoco. Pero, este, debemos de definir como una ruta hacia la cual nosotros debemos de trazar, y por cierto la tenemos trazada, hacia la cual debemos de plantearnos objetivos, debemos de trazarnos indicadores de medición, etcétera, etcétera. Entonces, en eso es lo que hemos estado estos días. También, producto de este mismo análisis que estamos haciendo, ya hemos definido cerca de 15 municipios, 15 municipios, en los cuales vamos a hacer una especie de intervenciones integrales. Explico de qué estamos hablando. 15 municipios de los que más, donde más se han cometido homicidios. Sucede que son los municipios más populosos. Son los municipios más urbanos, más urbanos. En esos municipios, nosotros ya prácticamente tenemos cerca de unos 10 o 12 diagnósticos. Porque hay que hacer, además de tener este diagnóstico nacional, el diagnóstico focalizado. Porque cuando hablamos, ¿cuál es el municipio más violento en este país? La capital. La capital. Ah, pero cuando hablamos de la capital, no podemos decir que es igual el distrito 6 al distrito 2, por ejemplo. Claro. Dos realidades, ¿verdad? O decir que el distrito 5, ¿verdad? Es igual al 3, ¿verdad? Para poner realidades distintas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la capital, no hay duda que tenemos que focalizar, ¿verdad? Focalizar. Y como una de las características de la política que vamos a implementar, es no solo que debe tener características de Estado, no solo es que debe tener integralidad y ser integradora, sino la aplicación de esta en el territorio, adecuándola a las condiciones concretas de cada lugar. Bueno, entonces, por eso es que estamos ya en esta fase de la precisión de los diagnósticos en cada una de las localidades en las cuales hay que intervenir y haciendo la focalización lo más precisa posible para preparar las distintas instituciones que deben de tener presencia en ese lugar. Ministro, vamos a hacer, me gustaría que fuéramos haciendo un punteo de los elementos que contiene, yo sé que todavía no se ha hecho pública la política a nivel nacional, ¿verdad? Pero tal vez podemos tener algún adelanto de cómo va a desarrollarnos esta misma. Pero tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa para poner en perspectiva el tema de la justicia y la seguridad pública. Veamos. El Ministerio de Justicia y Seguridad, presidido por el titular Benito Lara, presentó la nueva política de seguridad en la que se fortalece la prevención de la violencia e impulsa el control y la represión, la rehabilitación, la reinserción social, la atención a las víctimas y el fortalecimiento institucional. En la presentación oficial de esta nueva política, el presidente Salvador Sánchez Serén indicó que junto a la prevención se han propuesto combatir la delincuencia en todas sus formas, pero se prestará mayor atención a delitos como homicidios y las extorsiones. Por su parte, el ministro de Seguridad hizo hincapié en que la nueva política dotará a la Policía Nacional Civil de mejores herramientas para tener óptimos resultados. Con esta política al frente, se pretende impulsar un sistema de inteligencia policial, establecer coordinación más fluida entre la Fiscalía y la Unidad Técnica Ejecutiva del sector justicia para terminar con la impunidad de muchos casos. Ministro, usted nos hacía un esbozo del mapa. Yo sé que ese mapa, incluso a la hora de cruzarlo, debe dar unos resultados increíbles. Sé que tampoco tenemos el tiempo como para que pudiéramos verlo todo y cómo se ha cruzado cada una de las variables, sobre todo porque cada municipio es totalmente diferente. Pero, ¿para qué puede servir ese insumo ya a la hora, en términos de la elaboración y la aplicación de una política de justicia y seguridad pública? Este insumo es la base para aplicar la política, la política de justicia y seguridad pública y convivencia. Este es el insumo que nos debe permitir a nosotros el tener planes, indicadores distintos, actos, acciones diversas, intervenciones de distintas formas, no solo de policía. Tenemos que intervenir con la policía, con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno local es infaltable en este tipo de acciones, las iglesias, de toda denominación. Por cierto, las iglesias evangélicas, la pastoral por la vida y la paz. Incluso nos ha planteado la necesidad de que le facilitemos condiciones para hacer trabajo pastoral en los centros penales, dentro de los penales, lo cual no nos parece mal. Pero sí, le hemos planteado que además de hacer el trabajo pastoral dentro de los penales, hay que hacerlo en los municipios y en las localidades donde también nosotros pensamos hacer un esfuerzo, digamos, importante. Entonces, para eso nos sirve, para aplicar esta política que a nuestro juicio deberá tener como unas tres premisas. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que hemos hablado con distintos sectores, con las iglesias, con los empresarios, con los dueños de los medios de comunicación, con el asocio para el crecimiento. Hoy en la tarde tuvimos una reunión muy buena, muy productiva con ANEP. ¿Verdad? Con ANEP. ¿Y por qué razón? Porque nosotros creemos de que la política de seguridad pública debe ser una política de Estado. ¿Verdad? Y como política de Estado tenemos que construirla sobre la base de acuerdos y de consensos con todos los sectores vivos de este país. de los sectores económicos, sociales, religiosos, es decir, de todas. Porque esta política debe trascender los cinco años de este gobierno y de otros gobiernos. Debe trascender. Porque si nosotros vamos actuando de manera reactiva, el día a día nos va a ir llevando y nosotros vamos a ir ejecutando una serie de políticas, bueno, más bien dicho, una serie de planes. Porque aquí muchos te piden el plan. ¿Cuál es el plan concreto ya para mañana? Y el plan concreto para mañana puede ser un plan distinto al de pasado mañana. Porque los planes tú los vas adecuando al momento concreto. No, lo que nosotros estamos diseñando precisamente es la política y son estas estrategias de largo plazo, las que de verdad pueden darnos un resultado consistente, nos pueden dar un resultado que vaya siendo sólido. De lo contrario, si nosotros continuamos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido haciendo estos años atrás, entonces no necesitamos estudiar mucho, porque el resultado ya está claro cuál va a ser. Va a ser exactamente el mismo. Entonces tenemos que hacer en ese sentido un quiebre. Ahora, ministro, ¿cuál ha sido la reacción de los diferentes sectores? ¿Cuál ha sido la... Digamos, ¿qué reacciones ha provocado la presentación de este diagnóstico? Porque entendemos que hay quienes dicen, por ejemplo, el presidente de la ANEP dijo hace unos días que el Estado salvadoreño no tenía control sobre el tema de la seguridad. Y como usted lo decía, hay quienes exigen dónde es el plan, no hay plan, el gobierno no sabe para dónde va en materia de seguridad pública. Y cuando se presenta un diagnóstico como este, que, bueno, suena muy lógico todo el cómo se ha desarrollado, cómo se ha procedido para obtener esos resultados, ¿cuál ha sido la reacción de los diferentes sectores al presentar un diagnóstico como este? Fíjate de que... Con todo lo que nosotros hemos hablado, yo podría decirte hasta este momento que hay como una especie de conciencia que estamos en un momento, en uno de los momentos más complejos en materia de seguridad pública. Y todos dicen, todos coinciden con que es importante unificar esfuerzos. Y todos coinciden y todos te dicen, miren, aquí estamos, ¿verdad? Somos materia dispuesta. Todos. Yo no he escuchado lo contrario, ¿verdad? Digo con los que hemos hablado, no digo con los que han salido en algunos medios dando algunas opiniones, con todos los que hemos hablado, ¿verdad? Han manifestado su muy buena disposición. Es más, con algunos coincidimos en las opiniones que han dado. Yo creo que este camino nos va a llevar, yo tengo confianza que nos va a llevar a que vayamos teniendo resultados más sólidos, más sólidos. A que venzamos una dificultad que hemos tenido en el pasado. Y la dificultad ha sido que no hemos logrado darle continuidad y solidez a los distintos planes que se han desarrollado y cuando han sido exitosos, el éxito ha sido temporal. Yo, por ejemplo, no me canso de poner un ejemplo. Y es el famoso San Martín y Lopango Libres de Armas. Eso fue como hace ocho o nueve o diez años, algo así. Y fue bueno el programa, fue exitoso. Una disminución considerable de los homicidios. El problema es que no fue sostenible en el tiempo. Sí, porque eso fue hace diez años. Pero hoy cómo está Lopango y San Martín. Entonces, ¿qué nos pasó que no le hemos dado sostenibilidad? Ese es como de los retos grandes que tenemos nosotros hoy como gobierno. Entonces, si nosotros tenemos una política reactiva, ¿verdad? Que simplemente reaccionamos ante un fenómeno, mañana el fenómeno cambia, volvemos a reaccionar y cambiamos incluso políticas, estructuras. Es lo que hemos tenido durante los últimos 25 años. Sí, claro, que es lo que hemos venido haciendo y nos desesperamos y hacemos un cambio, hacemos el otro. Pero miren, ese camino no nos ha llevado a ningún resultado positivo. Ese camino nos ha llevado a complicar más la situación. Yo te podría poner caso, vaya. Nosotros, la política o algunas de las políticas, por ejemplo, que se implementaron en el pasado, que no solo son de aquí de El Salvador, sino de distintos países, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los planes de Mano Dura, Super Mano Dura, que eran planes unilaterales. Cuando uno los compara en el tiempo y ve los datos estadísticos, imagínate, en materia de privados de libertad, cuando inicia el Plan Mano Dura, en este país había como 6.000 privados. Cuando termina ese periodo, terminamos con 12.000 privados. Se duplicó la cantidad. Se duplicó. Inicia el otro periodo de la presidencial con 12. Y como le dio continuidad a la misma política, terminó con 24. En serio, pero revisen los datos, ahí están, con 24. Y hoy nosotros tenemos 31. O sea, lo que está claro es que esas políticas no contribuyeron. Bueno. Pero pongamos otro dato. Ministro, vamos a seguir profundizando, pero me están pidiendo que hagamos una pequeña pausa, porque tenemos algunos compromisos de cumplir. Cuando regresemos, profundizamos en el tema de los centros penales y podemos ir puntualizando los elementos que contienen la política de justicia, seguridad y convivencia. Ya regresamos. Una pausa. Gracias por continuar con Gente de Opiniones. Continuamos conversando con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública. El Presidente de la República dijo desde el inicio de su mandato que se pone al frente de la política nacional, del Sistema Nacional de Justicia y Seguridad Pública. El 16 de julio se presentó un avance del contenido de la política. ¿En qué consiste, en términos generales, la política, Ministro? La política tiene cinco componentes. El primer componente es el preventivo, con ocho estrategias. El segundo componente es el componente represivo y control, que busca tener un enfoque distinto de la Policía Nacional Civil, fundamentalmente una policía comunitaria. Algunas veces este concepto se entiende un poco mal. Se cree que es una policía, que no tiene mayor fuerza. No. Es todo lo contrario, porque es una policía que va atrás el territorio, que va atrás el control territorial, que es lo que algunos critican, que el Estado no lo ha perdido, pero no lo tiene muy sólido en algunos lugares. Yo voy a entender que en ese tipo de enfoque se prioriza, por ejemplo, la parte de la inteligencia, la comunicación con la comunidad, la información que se recoge de ahí. Es correcto, es todo un enfoque integral, que tiene que ver con investigación, con inteligencia, tiene que ver con fortalecer las unidades especializadas de la misma policía, con el bienestar policial, porque a los policías hay que mejorarles las condiciones, tiene que ver con el control que se debe tener sobre la institución, es decir, mejorar la inspectoría, los controles internos, pero también el control social, que es importante. El tercer componente tiene que ver con el tema de reinserción. Aquí estamos hablando fundamentalmente de lo que sucede en penales. En penales nosotros tenemos el más del 300% de hacinamiento. Y hay penales que tienen una situación más delicada. Por ejemplo, en el penal de mujeres de Hilo Pango, hay cerca del 900% de hacinamiento. Situación difícil para mantenerlo. Entonces, en medio de esa situación difícil, lo que nosotros nos estamos proponiendo es tres cosas. Orden, control y combate al ocio. Hay un programa que se llama Yo Cambio. Hoy el Yo Cambio está en la fase de confianza y semilibertad. Se está ejecutando. Hay un poco más de 400 privados de libertad en el programa. Se han dedicado a mantener granjas, a construir bartolinas incluso. Pero hoy la propuesta es llevar el programa Yo Cambio a la fase ordinaria. Es un gran reto. No es fácil. Sí, porque no es lo mismo tratar con personas que están en la última fase. Correcto. Que estandamos con la posibilidad ya de salir el grueso de los reos. Sí, y ese es el reo más grande. Que imagino que es más complicado. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy yo les planteaba a la gente de la empresa privada, de ANEP, que era importante tomar en cuenta que los privados de libertad también pueden producir. Y el ocio, el combate al ocio, tiene que ser sobre la base productiva. Es decir, pueden producir, pueden trabajar. Es sano que trate de trabajar. De hecho, ya hay ejemplos de eso, ministro. Es decir, entiendo que en los centros penales hay gente que es muy productiva, que producen artesanía, que es la pintería. Claro, correcto. Entonces, se trata de masificar un poco eso. Hay una experiencia que, de seguro, habrá que perfeccionarla, habrá que mejorarla. Y es alguna experiencia que se ha hecho en el penal de Panteos. Y el estilo cambio, de una u otra forma, se ha ido llevando a esta fase ordinaria. Y casi todos, digo casi porque no es el 100%, pero un porcentaje muy elevado, que anda por el 70 quizás, está en ocupación permanente. Eso a nosotros, esa experiencia, que es la que vamos a trasladar al resto de penales, va a tener a la base la información que tenemos de cada uno de los privados. Sabemos qué pueden hacer, sabemos hasta dónde, a qué grado escolar tienen, etcétera, etcétera. El otro componente de la política es el tema de víctimas, víctimas y testigos. Aquí nosotros hay distintas instituciones del Estado que se encargan de ver el tema de víctimas. Pero la verdad es que cuando uno revisa una por una y hace la sumatoria de todo lo que hacemos, que es bastante, pero es bastante, pero es insuficiente para la situación en que estamos. Entonces, en ese sentido, se trata de la creación de un subsistema, ¿verdad?, de atención a víctimas y testigos que sea más eficiente. O sea, hay que darle a la gente protección, la protección a la víctima. Y, por supuesto, no sólo protección después de los hechos, sino que hay que ver cómo antes prevenimos, ¿verdad?, de prevención antes de que puedan suceder hechos delincuenciales. El otro componente es el componente del fortalecimiento institucional. Y en el fortalecimiento institucional dos cosas. Una, fortalecer las instituciones del sector justicia, ¿verdad? Aquí estamos hablando no sólo de las instituciones del ministerio, estamos hablando de la policía, estamos hablando, por supuesto, de centros penales, de centros intermedios, de profesionalizar más, ¿verdad?, a los trabajadores que están en esa dirección para ser los más competentes, de darles todas las condiciones para que puedan cumplir su trabajo, mejorar las plataformas tecnológicas que tenemos, mejorar los procesos de cada una de las instituciones, que es importante. Y aquí creemos nosotros que la coordinadora, el sector justicia, ¿verdad?, de la unidad técnica ejecutiva, puede jugar un papel, digamos, importante en el sentido de que esta política que estamos nosotros impulsando hacerla propia del resto de instituciones con la naturaleza de cada una, ¿verdad? Porque ahí en la coordinadora está la Fiscalía General de la República, el órgano judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura y está el Ministerio de Justicia. Estos cinco, no hay duda, tenemos que tener una estrecha coordinación y cooperación. Y debemos ponernos de acuerdo en políticas, por supuesto, políticas únicas. ¿Y cómo ha sido el trabajo hasta hoy de estas cinco instituciones, Ministro? Es decir, este es lo que se va a hacer, pero ¿cómo ha sido hasta hoy la relación? Es decir, ¿por qué no ha estado funcionando como debe ser? Mira, yo creo que yo he asistido ya a la primera reunión de la coordinadora del sector justicia y por algunas razones de algunas misiones que se ha tenido, solo hemos llegado prácticamente tres. Bueno, con tres hacemos corum, pero el punto no es ese. Claro. El punto es cómo digamos todos, para hacer discusiones, por ejemplo, sobre este mapa, sobre la política. Y ahí con la capacidad que se tiene instalada, porque la UTE tiene muy buena capacidad instalada, podemos hacer muchas propuestas, digamos, de reformas, de leyes nuevas, etc. Yo creo que hasta hoy la relación entre nosotros, pues, yo creo que no ha sido una relación, digamos, mala, pero tampoco ha sido una muy buena relación. Yo creo que de lo que se trata es entrar en relación de verdad. Yo creo que ese es el punto. Entrar en un proceso de cooperación. Oye, en el que cada uno asuma el rol y la responsabilidad que le corresponde. Sí, el rol que le corresponde, pero en base a una política determinada. Es que ese es el punto, a una política determinada. Con un norte, definido. Con un norte, porque yo creo que la clave está no en que cada quien actúe tal como crea que debe de actuar, porque puede ser que alguno tenga algunos criterios y otro tenga otros criterios. Y cada quien puede decir, yo estoy cumpliendo con mis metas, estoy cumpliendo mis indicadores, pero a la loca, como decimos. Y debemos de poner de acuerdo, por ejemplo, en indicadores distintos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, mira, para mí hay un indicador que hay que manejar. En estos los indicadores hemos venido trabajando, hemos venido teniendo indicadores que yo creo que hay que repensar. Hoy, por ejemplo, en la reunión que teníamos con Anep, hubo una persona ahí que conoce sobre el tema y nos hizo una presentación. Y dentro de eso nos hacía algunos comentarios. Por ejemplo, cómo se medía en años y años atrás la eficacia dentro de la policía. Se medía a partir de cuántas capturas haces, porque les ponían metas, ¿verdad? Capturame a tantos. Entonces, uno dice... ¿Quién era la lógica de los planes de mano dura? De plano de mano dura, correcto. Entonces, esa no puede ser la lógica hoy de los indicadores, ¿verdad? Debemos de cambiar. ¿Cuál puede ser un indicador? Yo he dicho, algunos pueden hacer que no sean los mejores, pero son de los que hay que ir pensando. Cuando la señora de la colonia, que tiene una pupusería, y son las 10 de la noche, y esté echando pupusas, y hay quien está ahí sentado en la mesa comiendo pupusas, ese es un indicador. ¿Me entiendes? Porque la tranquilidad y la paz que hay que llevar tiene que ver también con el tema productivo y el mejoramiento de las condiciones económicas. Ese es uno, fíjate. Perdón, ministro, me están pidiendo que hagamos un enlace, porque tenemos... Hablando de la integralidad que tiene que haber en todo esto, el canal Gente B está siendo parte de un esfuerzo para promocionar la Orquesta Sinfónica Juvenil. Hacemos un contacto hasta el teatro, donde se encuentra Jennifer Velázquez. Ahí nos va a dar un reporte de cómo está. Todo listo para que la gente pueda ser parte de este concierto. Estamos desde el Teatro Presidente con Jennifer. Buenas noches, Jennifer. Hola, ¿qué tal? Y estamos acá en el Teatro Presidente a las 8 de la noche. Nos espera una cita muy importante con la música clásica, sobre todo porque el día de ahora la Sinfónica Juvenil del Salvador va a estar interpretando varias piezas, entre ellas la Quinta Sinfonía de Beethoven. También van a estar tocando algo sobre Frank Liss, pero sobre todo tenemos un invitado muy especial. Tenemos al director de la Orquesta Simón Bolívar, de Venezuela, así que él va a estar como director invitado especial. Y también, sobre todo tenemos a un compatriota salvadoreño, a un pianista, a Omar Mejía, quien va a estar también tocando el piano esta noche. Así que hacemos la atenta invitación a todos ustedes, si están desde sus casas, pues, viéndonos y tienen ganas de disfrutar de muy buena música. Yo les invito, y la usaba la atenta invitación, de que vengan acá a partir de las 8 de la noche. Ya, como pueden ver, pues, la Sinfónica Juvenil ya tuvo la oportunidad de hacer su último ensayo, ya hace un par de minutos, y también tuvimos la oportunidad de hablar con alguno de los miembros de la Sinfónica Juvenil del Salvador. Así que nosotros les hacemos la atenta invitación para que vengase y disfruten, sobre todo la música, y además esos chicos de la Sinfónica Juvenil, muy, pero muy talentosos, están siempre teniendo muchas actividades, y una de ellas es esta noche. Así que los invitamos, sobre todo, a escuchar Talento Nacional, al pianista Omar, que es salvadoreño, y al director de la Sinfónica de Bolívar de Venezuela. Así que nos vamos a seguir enlazando, más tarde, para que sigas viendo un poco cómo hay movimiento aquí en el Teatro Presidente. Así que regresamos a, bueno, a Gente de Opiniones, en Gente de, y saludos. Bueno, gracias, Jennifer. Y, bueno, va a estar su momento interesante. Yo creo que de aquí nos vamos para allá. ¿A qué le parece, ministro? Se lo va para el Teatro Presidente. Hay que ir a la Sinfónica. Perfecto. Hacemos una pausa y regresamos con más. Estamos conversando acerca de la política nacional de justicia, seguridad y convivencia. Ya venimos con más. Gracias por continuar con Gente de Opiniones. Estamos conversando esta noche con el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Ministro, usted nos hablaba antes de irnos a la pausa, antes de hacer el contacto con el Teatro Presidente, de que hay que hacer, hay que darle, hay que repensar los indicadores. Y usted me hablaba de, justamente, que un indicador debería ser el nivel de tranquilidad que pueda tener una localidad, un municipio. Es decir, le entiendo que es como darle vuelta, antes decíamos darle vuelta al cassette, pero hoy hay que... Hoy no hay cassette. Hay que abrir el chip, ¿verdad? Hay que no hay cassette. Ahora, ¿cómo hacer ese cambio cuando en los medios de comunicación tradicionales, en los grandes medios de comunicación, lo que tenemos es siempre ese axioma de estar presentando la violencia como algo generalizado? ¿Cómo pretenden hacer para implementar la política, cambiando todos los indicadores que hay que cambiar, implementar los planes que hay que implementar, y a la vez tener esa forma de trabajar, esa forma de presentar la realidad de parte de los grandes medios de comunicación? Bueno, mira, este... Te digo otro indicador, y después hablemos de esta parte de los medios. Cuando los hipotes están en el pasaje jugando, son las 8 de la noche, y el papá está tranquilo, que su hijo está jugando ahí, que no le va a pasar nada por jugar, esos son los indicadores que nosotros debemos de buscar. Es decir, nosotros debemos de aspirar a que todos nosotros, todos nosotros, la población, hagamos uso y nos empoderemos de todos los espacios públicos. Cuando eso esté sucediendo, entonces podemos ir diciendo aquí vamos teniendo éxito en esta política. Y si eso es duradero, para ponerlo así, algo como en sentido figurado, si ya no solo es una vez a la semana que salen a jugar, sino que son todos los días, de manera permanente, pues bueno, entonces vamos a ir teniendo más éxito, más éxito. Ahora, esto requiere, sin lugar a dudas, un gran acuerdo nacional, ¿verdad? en el cual los distintos sectores deben ir jugando papeles adecuados a su propia naturaleza. Tú has tocado uno, medios de comunicación. Pues yo creo de que los medios de comunicación deben de tener, deben de hacer un esfuerzo serio y grande por un equilibrio en las noticias. Un equilibrio en las noticias. no se trata de esconder las cosas que pasan, no, no hay que hacerlo, ¿verdad? Tampoco de ponerlas de una forma que crea en cierto morbo, ¿verdad? Pues si hay un homicidio, por supuesto que no es lo correcto, sacar casi la descripción de todo lo que le pasa, ¿verdad? Eso creo que no es correcto. Pero, está bien que esté el homicidio, ¿verdad? Pero, uno se pregunta, eso del homicidio no es bueno. Y, ¿acaso no hay algo bueno que debemos de presentar? Y hacer el equilibrio. Sí, porque en las comunidades siempre hay algo positivo, torneos de fútbol, las actividades religiosas. 71 municipios donde no tienen cero homicidios. ¿Por qué no presentar también? Algunos medios ya lo hicieron. Yo quiero decirte que ante esto que nosotros hemos presentado un medio que fue a un municipio y ahí el alcalde le dijo, miren, tenemos cinco años de no tener homicidio. Y comenzó a explicarle toda la parte preventiva, el papel y la relación del gobierno con la policía y con otros actores. Digamos, esos son casos de éxito. Claro, esos son éxitos, ¿verdad? Porque ya cinco años es sostenible. Entonces, ¿por qué no hacemos ese equilibrio? ¿Verdad? Y hay varios que presentan cosas buenas, ¿verdad? Pero entonces yo creo que todos los medios están obligados a eso. y creo que vale la pena que los medios de comunicación hagan un esfuerzo, así como hubo un intento de hacerlo en el año 2007. En el año 2007 hubo un intento con un acuerdo de autorregulación que se llamaba M1, Medios Unidos por la Paz, algo así. Que todo eso fue producto de una, de la presentación de los resultados y si no fue producto de eso, al menos en ese tiempo se dio. en ese mismo periodo de los resultados de una comisión que formó el gobierno del expresidente Saca para que analizara la situación de seguridad en aquel entonces y le hiciera una propuesta. En ese contexto fue que surgió esa propuesta del M1 y yo creo de que es bueno retomarlo al menos para ponerlo en la discusión. En la reunión que hemos tenido nosotros con varios miembros de dueños de comunicación les hemos expresado esta preocupación ¿verdad? O le hemos hecho la reflexión en que nosotros debemos de jugar un papel distinto porque de lo contrario el medio también contribuye a generar una percepción y al final a que todos tengamos como temor porque si a las 5 de la mañana lo que te estás desayunando es el muertómetro es el muertómetro ¿verdad? y son las 7 y media y las 8 de la mañana y seguimos con el muertómetro pues bueno ya tenemos 5, 6, 7, 8, 3 horas ¿verdad? y si entonces a mediodía que comienzan a las 12 y algunos terminan a las 2 de la tarde ¿verdad? más o menos ese es el rango de dos horas ¿verdad? entre todos los medios y seguimos con el muertómetro y seguimos después entre 6, 7, 8, 9 y a las 11 de la noche es el reprise ¿verdad? y seguimos con el muertómetro tú decime cuál es la impresión que cada uno de nosotros se lleva hasta los que estamos en los lugares o territoriales más seguros metemos la inseguridad a nuestra propia casa y entonces ya nos sentimos mal pero además hay otro efecto que ese es el que creo yo que es más complicado todavía temor por un lado pero por otro lado que nos van cambiando los valores los valores ¿cuál es el valor más preciado que cada uno de nosotros debe tener? el valor a la vida ¿verdad? porque no es normal que nos estemos matando ¿verdad? eso no es normal pero entonces después del muertómetro todos los días ¿cuál es lo raro? ¿verdad? lo raro es cuando no hay muchos muertos y entonces decimos ve hoy no ha pasado nada extrañamos no que haya muertos no puede ser este regla o sea nosotros mismos contribuimos a esa percepción y después nos quedamos como decir bueno aquí algo raro está pasando ¿y qué es lo raro que está pasando? que ya no hay muertos no puede ser o sea contribuimos a perder ese valor tan preciado que debemos tener todos por la vida ya no digamos por la solidaridad con nuestros prójimos con nuestros vecinos etcétera etcétera entonces los medios de comunicación a mí no me cabe la duda juegan un papel trascendental en esto de verdad trascendental y ninguno de nosotros está hablando de ocultar absolutamente nada por cierto vino hace menos de 15 días un doctor de apellido Buendía colombiano que lo trajo el PNUD que es un experto que conoce sobre medios de comunicación y precisamente lo trajimos a una especie de seminario que tuvimos con todos los dueños de los medios de comunicación donde antes les habíamos explicado la política este mapa y muchos llegaron a la conclusión de que era importante también conocer a una persona algún experto que diera algunas luces de cómo de qué tratamiento darle de qué tratamiento darle hoy en la mañana yo tuve una una un primer conversatorio con periodistas de todos los medios que cubren este tema y aunque yo les insistía miren esta no es una conferencia de prensa sino que es un conversatorio para que hablemos después pues se les decía bueno vamos a dar un montón de datos pero hay que saberlos manejar hay que saber manejar los datos entonces les explicaba también a ellos de que era importante hacer como ese equilibrio como hacerlo y yo parto de lo siguiente en esta materia hoy de seguridad pública nadie puede decir en este país que tiene la verdad absoluta de cómo hacer bien todas las cosas precisamente porque estamos en un proceso de construir una política sobre la base de aciertos que hemos tenido en el pasado porque hemos tenido aciertos pero un montón de desaciertos que hay que decirlos con franqueza verdad por eso yo insisto no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo porque está claro que si seguimos haciendo exactamente lo mismo el resultado será el mismo o peor ministro vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para ir cerrando sobre todo porque me gustaría saber cómo hacer entonces para que esta experiencia que estamos construyendo uno como medio de comunicación sea realmente sostenible en el tiempo ya regresamos una pequeña pausa y venimos con más seguimos conversando con el ministro de justicia y seguridad pública ministro ¿cuál es la apuesta del gobierno del estado en este caso para garantizar que este esfuerzo que se está haciendo realmente sea sostenible en el tiempo? parte de la garantía de la sostenibilidad la tenemos todos la tenemos todos yo creo de que ha llegado un momento en que yo creo que tenemos todos conciencia en que este no es un problema exclusivo del gobierno antes se creía que era un problema exclusivo de la policía eso te ha superado no es un problema de policía exclusivo es un problema del estado y en el estado estamos todos estamos todos y cada quien debe jugar su papel garantía de que esto sea sostenible en el tiempo es la participación de distintas instituciones del estado si vamos a hacer una intervención en un municipio y el gobierno local ahueca pues bueno vamos a tener resultados verdad pero no los óptimos nos van a costar nos van a ser los óptimos verdad si el gobierno local está ahí y por qué yo insisto en el gobierno local porque el gobierno local es el que más y mejor conoce se supone pues los problemas que tiene su comunidad y los debe de conocer más al detalle verdad y entonces el resto de instituciones debemos de ir a resolver esos problemas que tienen esas comunidades ahí y ministro han considerado por eso es necesario el diagnóstico un diagnóstico muy bien elaborado muy bien preciso ahora ministro han considerado el hecho de que bueno por qué no decirlo pero estamos ya a las puertas sino que ya estamos en la carrera por las elecciones del próximo año y hemos visto cómo ha sido utilizado el tema de la inseguridad ha sido utilizado de forma política cómo cómo piensan hacer para que esto no se vea contaminado por esa por esa práctica nefasta que hemos visto en los últimos periodos electorales nosotros hemos tenido también reuniones con los partidos y en la reunión con los partidos les hemos explicado la política el diagnóstico los mapas todo pero yo he hecho una reflexión también ahí y es exactamente lo que tú estás haciendo es que nosotros hemos utilizado el tema de la seguridad en este y en otros países como unas banderas electorales las banderas electorales y no es que debamos de prohibirle a los partidos que hablen de la seguridad no eso no hay que prohibírselo porque deben de cada quien también hacer sus propias propuestas y la gente debe conocer las propuestas de los partidos sí pero debemos de hacer un manejo ¿verdad? un manejo que no va a abortar ningún plan en la seguridad y eso creo que es posible si nosotros llegamos a acuerdos entre los partidos y es clave y es importante entonces les he planteado de que antes que comience la campaña todos deberíamos de llegar a un acuerdo deberíamos de pactar los partidos como es el manejo que vamos a hacer del tema de la seguridad pública porque hasta hoy lo que se ha hecho es vender la inseguridad como un fracaso del gobierno y entonces utilizar eso como manera política pero yo lo que creo es que hemos llegado a un momento en que o nos unimos de verdad o le buscamos todos salidas o nos vamos a seguir empantanando en esto todos en la cama todos en el suelo y no tendremos salida miren el fenómeno de la inseguridad y uno cuando platica con todos está claro de que todos sienten de que ya no es un fenómeno urbano sino que un problema también rural verdad y te cuentan muchos mire yo antes llegaba a mi finca y los colonos me miraban bien hoy llego y no me miran muy bien algún cambio estoy sintiendo claro está cambiando la cosa entonces yo creo de que estamos en ese momento en que todos estamos cayendo en la cuenta o que actuamos juntos hoy verdad ya para tener resultados positivos no mañana porque también yo creo que la gente no podemos mentirle nosotros no podemos decirle a la gente miren fíjense que hoy van estos 15 municipios y en 3 meses y mañana este vuelo está no ese sería lo peor porque eso es lo que hemos venido vendiendo y entonces la gente tiene más desesperanza todavía porque ve que se actúa y no mira el resultado no si vamos a actuar con pies firme si vamos a actuar con planes que de verdad queremos que nos den resultados no es cierto y no le podemos mentir a la gente de que esto va a ser mañana tampoco puede ser que lo ofrezcamos a la gente que dentro de 10 años tampoco es así verdad pero tenemos que tener algún resultado porque deben de haber resultados en tiempos no muy lejos algo cortos algo cortos pero si le entramos todos juntos y de manera integral yo creo de que esto vamos a tener resultados no muy lejanos y yo quiero terminarte diciendo lo siguiente este problema de la inseguridad es de los problemas más complejos que tiene este país el más complejo quizás pero tiene solución verdad en este país somos más las personas digamos más los buenos que los malos pero siempre y cuando nos unamos claro correcto definitivamente ministro yo sé que este tema da para que pasemos hablando horas y horas este espacio está siempre abierto para que platiquemos sobre este tema así que le dejo abierta la invitación para que cuando quiera podamos seguir hablando frente a la ciudadanía sobre la política nacional de justicia y seguridad muchas gracias por aceptar la invitación no gracias a ti por la invitación también a ustedes amigos y amigas quédense con la programación de gente porque viene mucho más ya pasa buenas noches y y y y y y y y y